Realmente, en horas de la noche del día de hoy, se ha llegado a suscribir este acuerdo de procedimiento abreviado. El mismo que va a ser fundamentado el día de mañana, aún no se tiene hora de la audiencia a señalar por la juez, donde el Ministerio Público va a fundamentar esta salida alternativa y va a solicitarse aceptada la misma, toda vez que es voluntad también de él, hoy imputado, llegar a este acuerdo de procedimiento abreviado y de una vez se emita sentencia condenatoria en su contra. ¿Qué pasó? Para que la gente le entienda un poco, la mamá llega de Cochabamba, era una deuda, se habla de 50 bolivianos. ¿Cuál es la historia en realidad de todo esto que termina con la mamá de este señor, que además tiene una serie de antecedentes? Bueno, ellos llegan el día de ayer en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, a la ciudad de Santa Cruz, con la finalidad que la hoy víctima venía a hacer un seguimiento a la construcción que es de propiedad de una de las hijas que radican en Estados Unidos. Entonces, ella viene con el hoy imputado al lugar, en el transcurso del día, ellos están juntos, incluso el imputado trabaja en el área de la albañilería, en el interior de la construcción, y posteriormente ya en horas de la noche el imputado, el señor Juan Pablo, le pide a su madre que le dé la cantidad de 50 bolivianos y que también le reclamaba por una supuesta deuda que existía entre ambos. Entonces, su señora madre se niega a darle este monto de dinero y es ahí cuando su hijo reacciona de manera violenta y sin medir consecuencia alguna, empieza a golpearla de puño y posteriormente golpea con un objeto, que es un listón de madera, en la región de la cabeza y luego ya, utilizando un cuchillo, inserta 13 puñaladas en el tórax posterior, la región del espalda, lo que ha conllevado a lacerar los pulmones tanto derecho e izquierdo. Entonces, entre otras heridas que presentaba el cuerpo de la víctima. Su declaración, doctor Ortuño, ¿qué dice en su declaración este sujeto, Juan Pablo Escudero Rojas, porque agarró un palo y bueno, 13 puñaladas a la pobre madre como si fuera su peor enemigo, digamos, ¿no? Efectivamente, es algo que no se puede concebir ni entender, ¿no? Que un hijo reaccione de esta manera ante su madre. Pero, tomándose en cuenta que la Constitución Política del Estado prevé el derecho de guardar silencio, es decir, abstenerse a declarar, en su caso, eso, por esa posición opta una persona que es indicada a la comisión de un hecho. Bueno, el Ministerio Público debe respetar ese extremo. En el presente caso, el señor Juan Pablo ha hecho uso de su derecho constitucional a guardar silencio, entonces no ha prestado declaración ante el Ministerio Público. Pero, bueno, él es una persona, como se ha visto en los diferentes medios de prensa, cuando le hacen las entrevistas, él no muestra ningún tipo de arrepentimiento y asume las consecuencias también de los actos realizados en contra de la humanidad de su madre. ¿Estaba sano? ¿Estaba alcoholizado? ¿Estaba drogado? ¿Usted dice que él se acogió al silencio? Es decir, no le ha dicho nada a la Fiscalía, no ha habido una declaración de este señor. Él se acogió al silencio, entonces no ha declarado ante el Ministerio Público. Se le han tomado las muestras necesarias, que con la finalidad de remitir esa muestra al área de toxicología forense, y nos puedan determinar si él se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia controlada, o en su caso también bajo el efecto de alguna bebida alcohólica. Ahora se va a refrendar este viernes este procedimiento al cual se ha sometido el señor Escudero Rojas, 30 años de cárcel, que ha sido conciliado, digamos, con la Fiscalía la jornada de este jueves. Efectivamente, el Ministerio Público es siempre bajo la línea del Fiscal General, el doctor Juan Lanchipa, en cuanto a resolver de manera inmediata o inoportuna o rápida, los procesos donde se ve involucrado la muerte de persona, en este caso la vida de una persona de sexo femenino, ha llegado a conversar con el imputado en presencia de su defensa técnica, donde se les ha explicado los beneficios que tiene esta salida alternativa, a efecto de poder de una vez concluir el proceso. Pero este acuerdo, que ya si bien ha sido firmado por el imputado, como así también su defensa técnica, va a ser presentado el día de mañana ante la autoridad jurisdiccional, le decía ante la juez que conoce la causa, y se va a exponer también los hechos y se va a sostener de manera objetiva con elemento aprobatorio, que efectivamente el señor Juan Pablo Escudero es el autor del hecho. Entonces la juez debe de aceptar esta salida alternativa, o también tiene la potestad de rechazar la salida alternativa, a efecto de que no vamos o lleguemos a un juicio oral público contradictorio. Pero el Ministerio Público, hasta esta fase, como ya se le ha prometido de un principio a la familia de la víctima, de que iba a tratar de conseguir una sentencia condenatoria en contra del señor Juan Pablo Escudero, en la manera más rápida posible. Entonces el Ministerio Público, a la fecha, está cumpliendo con lo prometido, pero ya también está ya en manos, en canchas, si vale el término, de la autoridad jurisdiccional para que sea aceptado el mismo y se emita sentencia condenatoria al día de mañana y sea esta por 30 años de presidio sin derecho a indulto por la Comisión del Delito de Parricidio. Gracias, doctor Ortuño. Le agradecemos por atender nuestra invitación y darnos mayores elementos respecto a este procedimiento al cual se ha sometido este sujeto, Javier Escudero, que mató a su madre con 13 puñaladas y un palo por no haberle dado la progenitora 50 bolivianos. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Yo no tengo permiso. Vamos a hacer una pausa, sí, hacemos una pausa y cuando regresemos hay problemas en la discoteca Tulum. Cuando regresemos vamos a ir a un contacto directo porque han habido forcejeos, incidentes y se ha clausurado Tulum. Cuando regresemos hablamos del tema. No se vayan. Detrás de la verdad, detrás de la verdad, detrás de la verdad. El gobierno nacional cumple con...